muy bien y ustedes también aterrizando bueno no termino de aterrizar la cabeza todavía de la neblina que trae dentro de la casa pero bien son muy contentos de compartir con todos ustedes y ahora ya cada vez es más común verlos ya los vemos diario juntos muchas ganas imagínate dos meses metido ahí aguantando y aguantando y aguantando con todo el corazón ya uno sale con ganas de ver una persona que lo quiere de verdad y les asumo ahí también lo que y les gustaría a lo mejor ya vivir pronto juntos o nos gustaría que nos dejen vivir nuestro proceso como debe de ser si pasa va a pasar pero la verdad es que al final de cuentas creo que queremos vivir nuestra relación y eso es lo de mente la verdad y qué tal si se les chispotea y le dan el hermanito estoy super blindada no te preocupes con mi calcetón está increíble la verdad que hay que ocuparse de trabajar gachetón también lo tenía en la habitación entonces muy bien dadan y técniciante ustedes bien yo que voy a decirle ya sé que viene que ya te llamaron que si vienen varias cositas mira ya se estrenó también en amazon de chabotlucos que también estoy en un capítulo que otro pueden venir más cosas además de la serie de ellas soy yo también que se va a estrenar con mixta de gloria y también estoy en la participación el día 11 se estrena así que no se lo pueden perder y bueno todo lo que siga que poquito a poco les voy a ir diciendo creo que van a salir muchas cosas oye amigo que le dirías a toda la gente de las redes que son cañones no y están así de que se vaya a españa que sea nada yo les diría que mira dicen vete a tu país bueno estoy en mi país méxico ya es mi país entonces es el lugar donde quiero estar es el lugar donde la verdad me han adoptado desde el día uno independientemente de todo creo que es el hater programa sabemos que eso no tomen en serio esto es un juego al final se va a pasar el programa va a quedar la amistad el cariño de todos y realmente cuando he salido a la calle ahora me he dado cuenta y me ha caído el 20 de que no de que mucha gente tiene infierno me decía oye mi mujer o yo soy tiene infierno pero sabes que te queremos este hiciste buen trabajo y tiene un bonito corazón entonces al final del día es el fanatismo aparte cerca no te va a dejar ir tú crees no si nos ha costado un chorro de trabajo también está junto oigan y ahora que viene la final a quien le gustaría que ganamos a la misma persona a la misma pero voy a decir un pre teníamos una muy clara que que wendy consideró que es la reina del show que igual pero ahorita tenemos alguien se cambió alguien con tanto con tanto amor hacia ella le quitó el puesto y lo queremos también mucho que vamos a regañar un poquito por lo queremos lo voy a regañar porque me presionó un parte ocasiones y yo no pero siempre he sido muy que la él es un buen tipo creo que por eso si gana se lo merece es una persona muy noble es un chavito con esa energía que tiene y es el mi cola y lo queremos así que no es mucho en esos cosas que me lanzó a veces perdón es un hermano oye yo por último te quería preguntar hay un pleito ahí con la burlita y que dice que si me dijo que no no hay pleito porque para play no se necesitan dos el corazón lo trae gracias gracias